muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal ya vamos a empezar las series con la webcam a 4k poco a poco vamos a ir retomando todo lo que es el contenido del canal estoy en preparación todavía vale si veis la habitación todavía tengo hecha un desastre porque tengo muchas cosas en mente pero ahora y primero nos vamos a centrar ya en el nuevo juego de fórmula 1 que han cambiado muchas cositas y han metido muchas cosas nuevas entre ellas dos cosas que me han llamado mucho la atención el año pasado había carrera profesional pero este año me tiene una carrera profesional incluso de dos jugadores que puedes jugar en tu mismo equipo con tu compañero o contra él vale también han metido también han metido que es lo que vamos a grabar realmente el breaking breaking point que es como una historia como la historia de fifa vale y han metido algo muy interesante han tenido clasificaciones tipo y sport han metido finales han metido muchas cositas muy interesantes que incluso creo que vas a poder participar es decir que vas a poder participar han metido muchos diseños porque han metido diseños y cositas porque porque han metido y esto sí me parece muy jugoso e interesante han metido un pase de temporada esto me parece muy interesante y jugoso para que la gente para que la gente pueda jugar pueda jugar bastante más tenga algún reto para poder jugar por ejemplo diariamente gana una carrera en holanda o victoria en alpine gana una carrera con alpines también ha metido desafíos de competiciones como por ejemplo supera el tiempo de tal en bahrein super gana una carrera en bretaña me parecen cosas muy interesantes que dan mucho juego al juego valga la redundancia por cierto también deciros que este juego lo dejaré en la descripción es gracias al señor foenix ps barra baja como siempre como la mayoría de juegos de playstation vale que son juegos súper baratos a través de cuentas digitales sin ningún tipo de candado y sin ningún tipo de historia y nada más vamos a empezar con breaking point vamos a hacer la historia como tal y y no creo que haga mucho más salvo la historia de breaking point vale así que nada vamos a dejarnos de hablar un rato ya y vamos a hacer un modo normal para disfrutar vale no quiero exigente ni difícil porque hace que no juego de coche dos años por lo tanto vamos a hacer una dificultad normal elige piloto puedo elegir piloto bueno perdón puedo elegir puedo elegir la historia siempre del mismo personaje y lo que poderes y es ese equipo vale y a mí un equipo que siempre me ha gustado mucho por supuesto es el de aston martin no me no hay ajuste mostrar para el estilo de competición vale parece que esto estilo casual vamos al lío vamos a empezar vamos a empezar con la historia vamos en abu dhabi avanzamos creo que nos contarán la historia vale creo que nos la contarán que carrera mira eso los pilotos están sacando toda su agresividad con bárbaros qué presión deben de estar sintiendo todos ahora mismo sobre todo el joven de y de jackson de carlin cierto se comenta en el paddock que jackson tiene posibilidades de entrar en la f1 sólo quedan unas pocas vueltas y esta carrera está aún por decidir el ambiente está cargado de emoción no podría haber imaginado un final mejor para la temporada de f2 aquí en abu dhabi ahora nos harán jugarnos ya del tirón no vale pero cuando todavía no vale cuando se acabe el semáforo mira nos van hablando también nos van hablando también el mando termina en primera posición para pagar el campeonato vale vamos a intentar hacerlo creo que habrá penalizaciones y esas cosas y maquino ahora aquí tenemos una chica en guapa vamos a un shit voy tercero tío aquí me oh mierda no me deja tío no me deja meterme me bloquea luego me bloquea los controles a mí me podría haber metido pero me me bloquea los controles voy tercero vale voy tercero no voy a no voy a no voy a ganar no voy a coger al delante ni de coña eh tío está muy muy adelantado tío bueno si puede que lo coja eh aquí en esta chica no ni de coña por supuesto debería de haber aguantado más al segundo quizás ahora tengo drs pero drs lo tienen activo los de atrás creo yo no sé yo no sé la pantalla ahora mismo si me avisan del si me avisan de cuando tengo abierto el drs y si lo abro automáticamente no no quiero utilizar a flashback han metido un flashback pero no parece que no funciona igual que parece que no funciona igual que que en el forza motor ahora lo explico vale que estoy aquí centrado en a ver si adelanto ya este me parece que lo que hace este baja como la dificultad de los de los rivales y en el forza moto lo que lo único que hacía era darte un poquito más atrás para que tú pudieras coger bien la curva o el tramo que hubieras hecho mal vale 4 de 6 vale estamos bien eh estamos bastante bien vamos primero vamos a intentar quedar campeones ya de la F2 no creo yo que se nos vaya a romper la el coche ni nada en plan se nos frustra nuestra carrera ahí pero aún así vamos a moto 1 a fórmula 1 ahora que hacemos esta larga fondo a piñón y esta chicane vamos pegando una frenadita guapa ya una buena chicane aquí otra curvita cerrada os adelantamos nos vemos lo doblamos un doblado de hecho se tiene que quitar él un doblado se quita vale vuelta 5 de 6 aquí tenemos eso de ahí abajo no sé si es una sección o un punto de apertura de DRS que creo que es más bien un punto de apertura de DRS si es un punto de apertura de DRS creo no 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 es como una sección el punto de apertura de DRS se marca ahí en el tramito verde abajo imagino nos lo irán explicando me imagino por qué porque ahora mismo hay cosas que no del mapa no entiendo vale vamos a adelantar las correas correas por aquí por dentro nos lo llevamos puesto por dentro van aquí unas frenaditas y nos vamos a una larga y también otra frenadita y ya entramos en la línea de meta todavía me acuerdo de algunos de algunos no sé si vosotros escucháis lo que me está diciendo el mando pero yo no lo escucho con los cascos que todavía me acuerdo de algunos circuitos yo antes era un flipado de la Fórmula 1 me levantaba eran de los que se levantaba a las 4 de la mañana y esas cosas aunque ya no lo haga la verdad porque ya soy un puertilla soy un viejo cansado pero yo antes me levantaba a las 4 de la mañana a las 4 de la mañana a las 6 y media a las 6 y media en la época de Fernando Alonso en la época de Schumacher en la época de la gente tocha yo me pegaba mis madrugones guapos 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 para ver la Fórmula 1 y me conocían muchos muchos circuitos hoy en día han cambiado muchos y el circuito general digamos de la Fórmula 1 ha cambiado también de hecho creo que ahora ya quitaron el de Valencia y supuestamente iba a ser un año Valencia y un año Barcelona el año pasado fue Montmeló que también le han cambiado el nombre a Montmeló me vuelo me pongo a hablar si me quedo muy callado es porque porque necesito la mayoría de veces de concentración vale vale aquí esto la otra curvita ahora te lo vamos a tener ahí la curvita esta largada ahora y ya nos vamos a la de meta y let's go vale tengo mucho potencial primer trofeito ahí del bueno que bueno tío que le han metido sonidos al mando y estamos chulos eh Aiden Jackson gana el campeonato y victoria para Jackson una hazaña increíble y que mejor piloto que él para conseguirlo que resultado tan excelente él mismo ha hablado abiertamente sobre su sueño de entrar en la escudería Mercedes de Fórmula 1 espero que alguien escuche sus palabras y aquí lo tenemos el hombre del momento Aiden Jackson que magnífica carrera y que fantástica victoria para este increíble piloto sin duda seguro que después de esto Jackson será un tema recurrente en más de una reunión de las escuderías de F1 el futuro de este joven piloto es sin duda muy prometedor está muy bien eh el modo el modo historilla y esas cosas está al principio ok vale es decir había un trofeo que era el prólogo renojando un trofeo y por ganar supuestamente y ahora el capítulo 1 tal ganar el mundial de piloto de F2 Aiden Jackson acaba de subirse en su plaza en F1 vale aquí estamos Aiden has hecho el salto a la F1 algo que esperábamos los que seguimos tu trayectoria y ahora estás a punto de subirte al coche para tu primera carrera de F1 ¿qué es lo que sientes? para serte sincero Will todavía no me echo a la idea el equipo me ha ofrecido una oportunidad fantástica esto pasa una vez en la vida es un sueño hecho realidad pero quien ha doblado y respondiendo a tu pregunta me siento como un crío miro alrededor y estoy rodeado de mis héroes me he pellizcado un par de veces porque no me lo creo así que sí me siento algo abrumado pero en la pista la velocidad el sonido incluso el olor todo es igual solo espero estar a la altura y... ¿qué hay de Casper Ackerman? ¿te sientes intimidado? ¿cómo es tener a un piloto veterano tan experimentado como primer compañero de F1 ¿qué tal os estáis llevando? Casper siempre me pareció un modelo a seguir de pequeño tenía el cuarto lleno de sus fotos ¿sabes? mi sueño siempre fue convertirme en Casper pero resulta que al final estaré compitiendo a su lado y eso es más que suficiente aprenderé del mejor un poco raro tío además toda leyenda tiene un comienzo ¿no? ¡uhuu! nos gustaría saber cuál es tu opinión sobre las comparaciones obvias que se están haciendo entre tú y otro piloto de F1 al igual que tú él pasó de la F2 a la F1 la temporada pasada ¿cuál es tu comentario ante la prensa? y para tus fans quienes te llaman el nuevo Devon Butler el nuevo Devon Butler me parece bien nos desharemos del viejo has estado bien les caes bien no sé de qué te preocupabas gracias siento que todo va a salir bien hoy lo sé solo tienes que hacer lo mismo que en F2 fácil bueno no es tan fácil ostia gracias Brian no te decepcionaré vamos Aiden tú puedes vale he dado salto a la F1 ahora ya empezamos dentro del menú llega la hora de la F1 vamos a ver las redes sociales nuevo post vale un poco igual que la igual que el de vamos a ver el menú vale nada correo electrónico hola Aiden hola Aiden el título dice todo me alegro mucho de tenerte con nosotros otra vez me está llamando a este tío hola Aiden estás en tu habitación? si Brian bien echa un vistazo espero que te guste deberías tener todo lo necesario también tienes acceso a las noticias las redes sociales y demás vale dime mira tu bandeja de entrada creo que tienes un mensaje sin leer es verdad gracias Brian tómate un descanso y haz lo que tengas que hacer nos vemos antes de la carrera hecho vale aquí puedo ver el adjunto vale y el adjunto que me dice? me dice que el Wihami te lo está reventando ¿no? como es lógico ¿no? y mamá también me llama hola hola cariño ¿cómo estás? bien mamá estoy bien me estoy preparando vi tu entrevista y bien tienes que cortarte el pelo ah ya bueno gracias supongo pero aparte de eso estuviste genial estoy muy orgullosa de ti Aiden lo sé mamá gracias ojalá pudiera estar ahí contigo has trabajado muy duro para llegar hasta ahí ya lo sé pero estarás en la siguiente tú sé tú mismo y todo saldrá genial gracias mamá y recuerda retrovisor señal maniobra y respeta el límite de velocidad gran consejo lo haré siempre sé que lo harás cariño hablamos después buena suerte adiós vale vamos a ver esto de las recompensas vale lo del pase de batalla que hemos explicado antes y vamos a ir a la carrera supuestamente vamos a ir al capítulo 1 han terminado todo el mundo y las altas expectativas el piloto novato Jaden Aiden Jackson se defiende en su primera carrera en Melbourne vale con la posibilidad de terminar la zona de puntos vale a ver cuáles son los objetivos quedan 9 vueltas quedan 9 vueltas y que tengo que hacer bro vale hay que recortar distancia no sé qué este circuito me encantaba tío 14 de 20 y que tengo que hacer me estás dando me estás jodiendo crack ha cogido por dentro alcanza Ackerman antes de la vuelta 11 vale y Ackerman donde está me podría poner el nombre arriba la verdad me haría muy muy feliz de ponerme el nombre arriba vale será para entrar en los puntos imagino este es el tengo ahí como el DRS a la izquierda abajo cargándose no ahí me he comido un poco el este lo tengo que adelantar ya eh antes de la vuelta 11 vale que los objetivos no se vean en pantalla que los objetivos no se vean en pantalla que los objetivos no se vean en pantalla es algo que no me gusta tío eh yo quiero que los objetivos se vean constantemente voy por dentro aquí pero aquí me he colado por fuera perfecto aquí también me voy a a fondo vale buen adelantamiento Ackerman está en número 10 vale ahora sí lo veo vale y yo estoy el 12 vale perfecto es decir que es el que está allí delante loco que realmente será mi compañero de equipo es decir que supuestamente lo que tengo que hacer es quedar por delante de mi compañero de equipo y este lo voy a adelantar ya por fuera no me deja por dentro voy a adelantar ahí le he pegado un bolijazo aquí voy a fondo la sensación es brutal el mando y todo eh cuando cuando frenas como se te queda la sensación es brutal como se te queda como se te queda el mando ahí pillado y la y la dirección totalmente cogida eh bloqueada eh uuuh tengo que darle caña tío estoy mal eh antes de la vuelta 11 vale me quedan vueltas 7 vueltas 7 me quedan 4 vueltas yo creo que si lo cojo ya no me entero tío con los cascos no me estoy enterando de lo que está hablando tío el el jefe de la escudería por el pinganillo tío tengo que adelantarlo pero mi pregunta es tendré que quedarme por encima de él ¿no? y ahí ponía algo encima creo o simplemente me lo ponía como objetivo ¿no? y entre eso que es vale ese es el objetivo digamos principal por eso aparece ahí un punto un punto rojo imagino como objetivo como tal no como compañero de equipo que también creo que lo es ¿que ha pasado? ah vale una cinemática una cinemática que ahora automáticamente nos adelantará nos queda mucha acción por delante y tanto que nos queda mira esos dos no han parado de luchar fervorosamente entre ellos pero más les vale no tener ningún accidente está muy chulo tío eh 3 viene Devon Butler dispuesto a atacar Aydel Casper no es tu prioridad necesitamos que defiendas tu posición está bien no te preocupes ahí llega Butler los 3 se dirigen hacia la... ¡buah chaval! ¡que mala pinta! no tío le ha dado le ha dado a su compañero tío ¿está bien? ¿Jorge? ¿Casper está bien? está bien está yendo a boxes ahora tú céntrate en la carrera y ahí lo tenemos seguro que hoy se monta una buena en el garaje de Racing Point no me cabe duda a ver la maniobra de Devon Butler resultó ser tardía pero nadie quiere ver a dos compañeros chocar Ackerman estará que echa humo estoy de acuerdo y ya te digo yo que Aydel Jackson tampoco estará contento menuda forma de estrenarse en la F1 que bueno tío ahora tendré que adelantar a alguien ¿no? ahora tendré que adelantar al butcher este que... compañero en boxes y yo que tengo que hacer termina la carrera vale tengo que terminar la carrera para que me quedan 6 vueltas y estoy ahora mismo que posición en número 11 vale tendré que adelantar algunos para conseguir puntos imagino no me voy a cecar ¿vale? que estoy... me noto demasiado ahora mismo me noto demasiado alterado y revolucionado en el sentido de intentar coger al que me ha adelantado tengo que ser ahora frío como el Tempani voy a adelantar esos dos ¿eh? voy a adelantar esos dos ¿eh? os lo digo ya ostia me he colado me pone demasiado... demasiado... por dentro... no, no puedo tío no me deja... no me deja ser tan agresivo como... me gustaría porque me limita el propio... juego tío... ahí te quedas crack voy décimo tío no sé... no sé... hasta dónde me va a dejar el vehículo... llegar... a este si lo voy a adelantar y al siguiente creo que también... por dentro ya... por dentro ya... no... no me deja tío... aquí por dentro otra vez... a ver si... si no se mete claro... ya tengo yo la posición loco... ya tengo yo la posición crack... que reviento... voy al noveno tío... eh... me va... me va a dar tiempo... no creo que me da tiempo... cogerlo delante... esa chican... esa chican tío... esa chican tío... esa chican tío... esa chican... esa chican tío... esa chican la he cogido fatal tío... no... eh... no la he cogido bien... me pega por detrás... what the fuck... oye... el viaje me ha pegado... esa chican tío... no la he cogido bien... en cinco vueltas... que he hecho ya tío... intento hacerla... como me marca las líneas... pero las líneas... no me lo marca bien tío... no... no... voy a hacerlo ahora... yo como yo... crea conveniente... izquierdo... lo tengo detrás tío... ahora mismo estoy en 11 tío... no estoy en punto... tengo que intentar... hacer algo tío... el problema es que... ahora me agobio... ahora intento... eh... intento coger a alguien... claro... no puedo por el ansia viva... y lo que no quiero es salirme... y liarla más... lo que no quiero es salirme... y liarla más... voy a ir un poquito más... a Merrategui... me quedan cuatro vueltas... todavía... a ver si soy capaz de adelantar... a esos dos delante... eso significará que... DRS... eso significará que... ahora sí lo voy a hacer más frenando... significará que el DRS... está abierto tío... bueno... está en verde... vamos... 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 vale... quedan... cuatro vueltas y media... tengo ahí... yo creo que en una vuelta... quizás... los tengo ya a tiro... yo creo que en una vuelta... los voy a tener ya a tiro... a los dos delante... no me entero de lo que dice el mando tío... que es importante... parece que está siendo importante... te va dando información... es el director del... del equipo... no soy capaz de ganar un poquito de camino... de terreno... aquí a los delante... loco... no termino de cogerle... aquí la hago a fondo... ahí los tengo ya a los dos de nuevo... esta curva no... es la siguiente... la que tengo que tener cuidado... la siguiente chicane... esto lo hacemos a fondo... a piñón... vale... y esta curva no... esta curva... es la que a mí me preocupa... que la hago ahora demasiado amarrategui tío... no le cojo una buena... no le cojo la buena trazada... no le cojo... la buena trazada... pero esto dos lo puedo coger ya... lo que os he dicho... en la siguiente... en esta vuelta ya... tengo que cogerlo tío... doce... no sé yo... si al final... los veo ahí... los veo en la curva... los veo en la primera curva... ahora cuando termine la carrera... seguro que se lía entre yo... y mi compañero de equipo... por el hecho de haberlo mandado... a boxes... ya veréis... seguro que es una cinemática en plan... mi compañero de equipo... montándome un cirio... o cagándome esa eliminación... o algo... y es cuando empieza la rivalidad... vale... ya los tengo a tiro... en... tres curvitos a cuatro... los tengo ahí... quizás... medianamente a tiro... las chicanas... malvadas... que me he salido antes... que he hecho ahí un trompo... puede que ya ahí... los tenga relativamente cerca... en la meta... en la línea... de meta quizás... en la línea de meta quizás ya... ya que pueda tenerlo ahí al acecho... además están los dos juntitos... yo creo que... yo creo que bastante bien... trece de quince... y en esta vuelta tengo que darle... tengo que darle... caza ya... yo creo que sí... aquí ya vamos a fondo... a piñón... con la W... W hasta el fondo... el gatillo... hasta el final... y ahora ya... quedan dos vueltas creo... tengo... tengo tres a tiro eh... ojo... estoy... estoy ahora mismo... cegado... estoy ahora mismo... estoy ahora mismo que no veo nada más que... que cazarlo tío... y creo que estoy... haciéndolo mal... la trazada mal... todo mal en plan... a ver si gano algo de tiempo... tengo que cogerlos tío eh... tengo que cogerlos tío eh... vale... esta vez he cogido... la chicana un poquito mejor... en plan... ansia viva... quizás la recta de meta... si no va muy rápido... y este es mío... me he metido ahí a piñón... como sea... a muerte... aaaah tío... he tenido mala suerte ahí... en el choque con Butcher... en el choque con Butcher... y a este lo tengo que coger tío... la chicana esa... famosa... que me salía antes... lo tengo que coger ya tío... es que aquí levanto el gatillo tío... levanto el acelerador tío... y no hay que hacerlo loco... aquí a fondo... hasta esta curva... en la chicana esta... no le voy a meter cuello... pero si en la siguiente tío... tengo que hacerlo... en el mismo donde ha adelantado... al Butler... Hamilton ha ganado... está claro tío... tengo que adelantarlo tío eh... a este si tengo que quitármelo del medio... es la que adelanté a la anterior tío... tiene que ser... aquí me he metido por dentro... piñón... vale... listo... let's go... ya tiene que ser eh... si no me da y me... y me hace un giro... vale... voy a recoger goma... voy a recoger goma... jajaja... y Mercedes ha logrado... una gran victoria hoy aquí... uff... está complicada la cosa eh... no es fácil gente... no es fácil... hombre... le voy a meter ganas... está claro... ha sobrado... los equipos más grandes... continúan como siempre... ampliando los límites del deporte... y además será interesante... ver cómo se adapta el nuevo piloto... de Racing Point... de Aiden Jackson... sobre todo después de este incidente... con su compañero... bueno... hemos visto rivalidades... crearse por mucho menos... basta decir... que si vinieron... a la temporada 2020... con ganas de acción... parece que no... quedarán insatisfechos... Mercedes vuelve a estar... en lo más alto... tras una carrera... lo que se parece tío eh... es estupendo... volverlos a ver en el podio... está bien hecho eh... está... no se ve mal... no se ve espectacular... de la leche... pero... pero... se ve muy bien eh... el deboido de esa... en la F1... se ha visto... ensaprecido... por el desagradable incidente... con Devon Butler... y su propio compañero... Ackerman... vale... vamos a ver qué nos cuentan ahora... y yo creo que quizá... lo dejaremos por aquí... Casper... oye... no sé lo que ha pasado... no fue mi culpa... y de quién has ido... quién era el idiota... que llevaba tu coche... eres patético... ni admites que te has equivocado... no... pero cómo te han fichado... joder... empezamos bien... oh... Butler... esto Devon... no te había visto... te refieres a... hoy en la pista? casi me sacas del circuito... tío... mira... no sé qué ha pasado... tú te colaste... yo me desvía... y luego Casper... se salió de la pista... tío... yo no tuve nada que ver... sea lo que sea... ha sido tu culpa... no intentes que otro... se coma el marrón... porque tú aún seas el nuevo... hostia... empieza bien eh... empezamos bien... perdona Aiden... solo será un momento... no hay problema... creo que solo ha sido... un simple caso de errores... de piloto novato... estos coches son distintos... de los que Aiden conducía... en F2... parece que te has acostumbrado... rápido... tras terminar la Fórmula 2... que le aconsejarías a Jackson... en su primera temporada... bueno... pues que no se cruce... en mi camino... y que no convierta... en un hábito... lo de sacar a su compañero... de la pista... ya casi estamos... comprobamos los niveles... eh... vale... Casper debe de estar... preguntándose... en que pensaban... los de Racing Point... jajajaja... muy bien... gracias... si... pues ya sabemos... la rivalidad que va a haber... en todo el... bien Aiden... hablemos sobre el incidente... con tu compañero... ahora tenemos que... vale... no... completado tu primera y agitada carrera... de F1... vale... a las redes sociales... nuevo post... vale... aceptamos la... la conversación con este hombre... con el jefe... Brian... cuéntame... ¿estás bien? si... estoy bien... oye... sobre lo que ha pasado hoy... en la pista... lo tenía todo bajo control... hasta que... no te preocupes ahora de eso... ya lo hablaremos en la reunión... vale... está bien... me refería al encontronazo... que has tenido con Casper... y Balder... antes... en el paddock... vaya... que rápido vuelan las noticias... la gente habla... Aiden... además... yo tengo oídos en todas partes... escucha... Balder es un payaso... su ego es más grande que un... no sé... no se me ocurre nada... no le des demasiadas vueltas... gracias Brian... y sobre Casper... vale que pierda la calma con facilidad... sobre todo después de una carrera... pero... tú tienes que trabajar con él... lo que ha pasado hoy... no ha sido mi culpa Brian... nos habrá costado algunos puntos... te seré sincero... muchas personas del equipo están decepcionadas... Aiden... y a Casper... voy a decirle más de lo mismo... aprende de ello y sigue adelante... pero no puedes dejar que vuelva a ocurrir... nos vemos en la reunión... vale... ahora tenemos la reunión... en la que nos van a echar un poquito la bronca... y... me gustan mucho... porque este tipo de incidentes entre equipos... siempre ha ocurrido en la Fórmula 1... gente que se niega a ser el segundón... y la verdad que... la verdad que... me mola que le hayan metido ya del tirón... empezando ahí... el salseo... vamos al capítulo siguiente... ah... que ya es capítulo 2... capítulo 2... ya... pues entonces vamos a dejarlo por aquí... gente... hemos... hemos hecho el prólogo... hemos hecho el primer capitulito... hemos puesto todo un poquito en su sitio... y... nada... deciros que voy a seguir la serie... hasta que complete toda la historia completa... del Breaking Point... vale... eh... y nada... si os ha gustado el contenido... que le deis a like... que compartáis... y que os suscribáis como siempre... os animo a que... para que pueda seguir subiendo contenido... para que pueda llegar a más personas... ya que en YouTube es muy importante la interacción... y nada... muchas gracias a todos los que... seguís los vídeos... día a día... y ya dentro de poco... os daré un... las nuevas noticias... noticias frescas... nuevas cosillas... y os iré informando un poquito... de todo lo que se viene al canal... del nuevo cambio de contenido... así que nada... lo he dicho... muchas gracias a todos... y nos vemos en los próximos vídeos... adiós...